...después al mismo evento, llegaron Alex y Chela Lora, y les preguntamos su opinión de esta polémica. Desconozco la situación, no te puedo hablar de algo que no sé, yo vengo regresando de Chicago, Nueva York, Minneapolis y Monterrey, ahorita vengo casi casi como aterrizando, cuando sepa te puedo decir ahorita no sé la verdad. O sea, la verdad que ella quiera hacerse famosa, aprovechar es otra cosa. ¿No opinan que Celia Lora negó que Lisbeth Rodríguez fuera su novia? Sí. Pues vean lo que dijo ayer Lisbeth y lo que opinan Alex y Chela Lora, o sea, sus suegros. ¡Ay! Lisbeth Rodríguez dio la cara a la prensa luego de que Celia Lora desmintiera con un video que ambas hayan sostenido algún tipo de relación sentimental. Yo ya no la conozco, yo ya no sé de qué me hablas, no, yo ya no, no, no sé. Eloisa ya no es la persona que yo pensaba que era, así que yo ya no conozco a nadie. Bien dice, ¿no? Bendito sea el malentendido que hizo que sacaras lo peor, ¿no? Entonces, digo, al final del día uno no quiere personas, ay, pues negativas en su vida, ¿no? Y tú sabes, a mí me encanta el amor, me encantan las sonrisas. Niega quererse aprovechar de la fama de Lora. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo, cada quien es libre de decir lo que piensa, lo que siente, y pues bueno, o sea, como te digo, yo me entrego, yo amo, y entonces, si una persona pues ya no es digna de mi amor, pues ya. Pero minutos después al mismo evento, llegaron Alex y Chela Lora, y les preguntamos su opinión de esta polémica. Desconozco la situación, no te puedo hablar de algo que no sé, yo vengo regresando de Chicago, Nueva York, Minneapolis y Monterrey, ahorita vengo casi, casi como aterrizando, cuando sepa te puedo decir ahorita, no sé la verdad. O sea, la verdad, que ella quiera hacerse famosa, aprovechar es otra cosa, pero avancemos, avancemos. Sean felices y que viva Rocarral. Hoy tiene lo mejor Sebastián Reséndiz. Se estuvo candente ese evento. Yo vengo antecitando, ven. No podemos con esto, no, no, no. Ese es el maleficio. Llegó primero Lisbeth Rodríguez. A los 10 minutos llegan Alex y Chela, pensábamos que se iban a topar. Y se encontraron en el evento. No se encontraron, no, porque Chela se fue. Oye, mi pregunta es, ¿qué evento era? ¿Por qué los invitaron a ellos tres? Porque era de una plataforma digital. De una plataforma de música. Oye, nunca se encontraron, nunca se saludaron, nunca nada. No sé de lo que me enteré. Espérate, ¿qué? Está tan molesta Celia Lora por lo que comenta Lisbeth Rodríguez de este noviazgo, que ella se inventó por fama, Lisbeth se lo inventó porque se quiere colgar de la paja. O sea, nunca se dieron un besito. O sea, nunca se dieron una caricia. ¿Cómo estuvo? Ya estaba buscando abogados, esta Celia Lora, para demandar a Lisbeth Rodríguez. Madre santísima. A ver, espérate, ¿no puede haber sido un besito que sean malintentidos? No, 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 no fue. Hasta aquí tenemos que dejarlo, porque nos fue. Espérate, pero por favor dime que vamos a seguir ahí atrás. Seguiremos tú y yo. Otro capítulo.